En los últimos tres años se han incrementado los casos de abuso de poder por parte de los agentes de seguridad pública hacia la población de escasos recursos, así lo reveló el informe del Servicio Social Pasionista. Los representantes de la organización aseguraron que la situación para muchos habitantes del municipio de Mexicanos es preocupante debido al temor en sus comunidades. Bueno, cuando estamos hablando de violaciones a derechos humanos cometidas por agentes de la Policía Nacional Civil, estamos hablando de vulneraciones al derecho a la integridad, por ejemplo, a la seguridad personal también, que tiene que ver con esta forma de actuación de la policía en los territorios, por ejemplo, a través de indagaciones ilegales, de abusos de la fuerza. En el informe también pidieron a las autoridades de seguridad ejercer sus obligaciones como protectores de la población. Pues la policía aquí tiene un rol bien fundamental. La policía, como ya señalábamos, tiene el objetivo de promover la paz y la seguridad en el territorio. Entonces, su papel en el territorio puede ser fundamental para promover la cultura de paz. ¿A costa de los caminos? ¡Sí, bravo! En cuanto a la implementación del régimen de excepción, los miembros de la organización pidieron que los procesos judiciales de las personas detenidas se puedan desarrollar de manera transparente. Para Teleprensa, Canal 33, Santiago Hernández.